Oferta pública para la adjudicación de los permisos de caza de la temporada 2016-2017 en los terrenos cinegéticos de titularidad pública, gestionados por la Junta de Andalucía. De acuerdo con las previsiones contempladas en los planes técnicos de caza, esta actividad se desarrollará en los cuatro reservas andaluzas de caza, Cazorla y Segura, Sierras de Tejeda y Almijara, Serranía de Ronda y de Cortes de la Frontera. Y en 29 cotos de las provincias de Almería serían 6, Cádiz 4, Córdoba 3, Granada 1, Jaén 14 y Sevilla 1. Durante la temporada se realizarán distintos procedimientos de adjudicación de permisos por sorteo o subasta en aquellos cotos que así los requiera para su correcta gestión. Como punto de partida se ofertarán un total de 5.004 permisos. La provincia de Jaén será la que mayor número de permisos ofertará con 2.145, 1.459 en Almería, 470 en Málaga, 335 en Sevilla, 315 en Córdoba, 152 en Cádiz y 128 en Granada. Por modalidades la montería y la perdiz con reclamos son las que se ofrecen mayormente con 1.640 y 1.555 permisos respectivamente. Le siguen las de recechos 751, batidas 431, caza en mano 300, ganchos 180, aguardos 67, zorzal al paso 50 y palomas 30.